¿Qué es eso que te dijiste? ¿Qué quiere decir esos besedazos? ¿Qué quiere comer? No, yo te dije... Es cosa de dos, usted... ¿Se lo voy a dejar de estar él, güey? No, no, pa' que lo haga, pa' que lo haga. ¿No lo va a ser? Dile, a ver, ¿cómo le animo ya borrachito? Dile que te complazca en tu compañero, señor capea. No, yo creo. Que te complazca en tu compañero. No. ¿Sí? No. ¿No quieres, pues? No. Dile. No, no lo va a ser. Mira, él no sabe qué quiere decir besedazos. ¿Qué? Dile que lo sabe. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Así empezó él y te ponen esa mamá al verga, güey. Ay, hijo de eso. Minche madre. Minche mañaco. ¿Qué pasa, mamá, güey? Mira, mamá. Minche mañaco. Pa' que miren que yo no... Él es el bully. ¿Y sí? Ya me quemo, ya me quemo. Soy un embajadero, y mojadero. Él es el bully, tibuy. Él es el bully. Él es el bully. Todo dice que... Más claro que el lago, ¿verdad? Sí. No, no. No, es tan cabrón. Sí. Ahí viene. Ahí viene. No, Tony, ¿verdad? Conociste... Tony, ¿por qué dices esas cosas de grosería? No, güey. Tony, pero... No. Pero eso se oye mal de una persona educada como tú. Tony, ¿pero dónde aprendiste tú esas mañazo? Ya ves que... ¿La vivencia la callaba? Callejera. Es callejera. Digo, callejera. Ahí ganabas dinero. ¿Qué onda? No. ¡Draftil, draftil! ¿Qué va a ganar si no va a ser otro? Tony, boy. Tú es bully, bully. Ay, Dios mío. Tony... Tony, boy. ¿Eh? ¿No haces malo conmigo? ¿O qué es un chivazo? Ay, no, güey. ¿Por qué yo voy a querer eso? Yo no hice qué es eso. Te digo... Dí que sí, güey. Te digo, ¿quieres un chivazo? ¿Estás haciendo mal, güey? Pero te digo, ¿quieres un chivazo? ¿Me está quemando? Ahorita... Déjala quemando. Ay, güey. Ya, déjala, güey. ¿Cómo está? Pero póngale aquí un cojicito, Andrésita. Amá, mi mamá está hablando mucho de chivasto y de borrego. ¿Qué quiere decir eso? Borrego eres tú. Ahí está. Y sí. Y sí, la nada. ¿Eh? Ahí ya se enseñó todo. ¡Y guacho! ¿Qué es eso? ¿Guacho? 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 Sí. ¿Qué no quieres vernos? No, sí tiene, y grandes. ¿Qué es lo que manda su obra? ¿Cómo me está quemando? Pero es un pinche ramo, ¿verdad? Ya, Tony Boy, ya. Manda saludos. ¡Gate, boy! Oye, oye, Madura, ya muere.